El gran ciclo del ser Los sacerdotes de Razma usamos las artes oscuras para protegerlo. Y aunque pocos nos entienden, vamos donde se nos necesita. Mi maestro ha averiguado que al oeste ha caído una estrella que está sacando a los muertos de sus tumbas. Me ha encargado viajar a Tristan y devolverles el descanso eterno. Pues si el ciclo se rompe, todo dejará de existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!